2020 ya comenzó el 2020 y como había anunciado anteriormente durante muchas semanas en mis redes sociales y durante mis historias y todo realmente ya está cerrado lo que es la membresía o la academia online para poder formar parte de profit for life o crypto for life recuerden que estas son las academias membresías donde tenían todos los vídeos y toda la accesibilidad para alcanzar el conocimiento que me llevaba a mí al trading forex y criptomonedas realmente es difícil es difícil decir esto que está cerrado a esa parte de esa membresía online así que si ya eres parte de la academia si estás afortunado porque fuiste de los últimos en poder formar parte de esta familia los grupos privados la mentoría las clases mensuales y todo lo demás pero ahora bien no puedo dejar por fuera a todas estas personas que me mandan mensajes y me ha mandado mensajes hace mucho tiempo de quiero entrar en tu academia pero no tengo el capital quiero entrar tocar en mí para ayudar a mi familia pero no tengo dinero para comenzar estoy en venezuela no tengo dinero estoy en méxico también me cuesta pagar esa membresía y por eso quizás también para mí es difícil hacer esto ya que el yo llegar a este material a consolidar todos unos vídeos para que ustedes puedan entenderlo de la mejor manera y poder recibir poder digerir y poder comenzar a ganar dinero nada más con ver estos vídeos ha sido un arduo trabajo de más de tres años por lo cual es difícil es difícil pero siento que debo hacerlo porque siento que es mi propósito de vida y en fin de cuentas yo soy solamente un mensajero un mensajero de este conocimiento por eso a todas esas personas que quieran aprender a hacer forex que quieran aprender a hacer trading criptomonedas que quieran aprender a llegar a ese nivel de trading sin quizás tener que pagar una academia o gastar dinero en eso o porque simplemente no lo tienen por esto es que el día de hoy he decidido abrir las puertas a estos vídeos y estos conocimientos en mi canal de youtube así es en el miltrailer effects podrás ver las fases de lo que es cómo operar en forex cómo operar en criptomonedas vas a ver una academia totalmente gratuita online en mi canal de youtube tu único deber y tu único propósito es ver el material aprovecharlo verlo una y otra vez porque vas a tener cada una de las piezas importantes para comenzar a hacer trading forex y criptomonedas y no más que compartirlo porque compartirlo porque mientras más seamos en esta academia gratuita online pues mucho más material tendrán ustedes de mi parte porque es que me interesa a mí que realmente las personas que quieran aprender alcancen esa libertad financiera y llegan a este material así que a partir de hoy va a enfocar el comenzar a ver la fase 1 fase 2 y las fases de confluencia en mi canal de youtube en miltrailer effects compártelo díselo al vecino a tu amigo ayuda a alguien más a que vea este material y pueda comenzar junto a ti a comenzar a escribir su libertad financiera en este mundo en miltrailer effects academia online totalmente gratuita para ustedes gracias por quedarte hasta el final de este vídeo si te gustó y te ayudó no olvides darle like y suscribirte al canal para estar también al tanto de todo lo que está ocurriendo en el ecosistema de profit for life noticias profit cost calculadora y mucho más no olvides adquirir nuestra app